Diputado Dumar Abel Sánchez, ahora es cuando seguiremos trabajando. Asociaciones de Arauca realizan los viernes Mercado Campesino en la plazoleta de la Alcaldía Municipal. La yuca, la papa y el plátano los pueden conseguir a muy buen precio. Como todos los viernes en la plazoleta de la Alcaldía de Arauca se lleva a cabo el Mercado Campesino por parte de varias asociaciones del municipio capital. Allí se venden los productos que cultivan en sus fincas. Pues con el esfuerzo de todos los miembros de las diferentes asociaciones va muy bien. Cada día vendemos más, estamos vendiendo los productos que nosotros mismos fabricamos o cultivamos en nuestras veredas. En el Mercado Campesino participan unas seis asociaciones del municipio de Arauca para vender estos productos. Creo que tenemos como unas cinco o seis asociaciones, aunque hay más asociaciones, pero poco a poco se nos han venido sumando. Los productos como la papa, yuca, plátano y maíz son sacados de sus fincas. Tenemos productos que los sacamos de nuestras fincas, otros se compran y también los lácteos que los procesamos. Para personas que madrugan a comprar sus productos en el Mercado Campesino, le hicieron un llamado a las autoridades para que acaben con el Mercado Pérsico. Me parece que las autoridades de Arauca deberían, cuando vienen estos mercados campesinos, y no solamente cuando vengan estos mercados campesinos, combatir ese contrabando que se está, ese mercado pérsico que está allá en la orilla del río, lo que es todo el malecón, ese mercado pérsico, acabar con ese mercado pérsico, porque de esta manera es que debemos apoyar a los campesinos, verdaderamente la gente araucana, a la gente que viene a contribuir con el desarrollo de este municipio. ¿Los precios de los productos en el Mercado Campesino son asequibles para el bolsillo del ciudadano? No, los precios están, me imagínate, aquí valen cuatro mazorcas, valen 2.000 pesos, en la plaza consigo unos dos por 2.000, y mire, la bolsa de ajís, que ni comparada con la que viene de Venezuela, aquí hay 2.000 pesos de ajís, mientras que la que viene de Venezuela la están trayendo a 2.500 y a 3.000 pesos, entonces a mí me parece que lo más sensible sería de que apoyáramos al campesino, a esta gente que viene de las nubes, a esta gente que viene de las veredas araucanas, y que la policía desde ya verdaderamente comience a atacar a ese mercado pérsico, porque nos está haciendo daño en Arauca, con la economía. El mercado campesino lo realizan las asociaciones del municipio de Arauca, todos los viernes a un costado de la alcaldía de Arauca. El mercado campesino lo realizan las asociaciones del municipio de Arauca.